¿Qué es una estudiante de medicina en cirugía? Una estudiante de medicina en cirugía, tras traumáticos hechos en su vida, termina trabajando como cirujana clandestina para personas que quieren modificar su cuerpo al extremo. Pero todo esto terminará por convertir a la muchacha en una despiadada carnicera. Es por eso que Tremendusky presenta American Mari. Mari Manson está practicando con carne cruda sus incisiones y suturas. Ella es una estudiante de medicina en cirugía, por lo que lo siguiente que vemos es a la muchachita en su clase universitaria, en donde el profesor Dr. Grant la trata bastante mal. Y esto es porque según el doctor, ella es la alumna más prometedora y quiere que no lo eche a perder. Al salir de la clase, Mari recibe un llamado para avisarle que le cortarán sus servicios por falta de pago. Resulta ser que la futura cirujana no tiene un mango y vive solo en compañía de su loro. La muchacha habla con su abuela, a quien le rechaza la ayuda, mientras que busca empleo por internet. Así es como Mari termina yendo a una entrevista de trabajo para un club de strippers. En el sitio conoce a Billy, el cual hace lo que hace con todas las entrevistadas, como mirarle el cuerpo y pedirle un masaje. En el medio de este masaje, Billy tiene que irse a atender sus asuntos urgentes. Así, segundos después, el hombre regresa y le pide a Mari sus habilidades como cirujana, a cambio de 5.000 dólares. Así que Mari acepta y se da cuenta que en un sector apartado del sitio estaba un hombre malherido ya que este estuvo siendo torturado. Sin preguntar nada más, la muchacha cura de las heridas al sujeto para que este no muera. Aún así, esta situación hizo que nuestra prota entrara en una crisis nerviosa, por lo que llega a su casa, se pega a un baño y pasa la noche despierta lista para defenderse. No, duermo, payaso, me como. Al día siguiente Mari recibe llamadas reiteradas de una tal Beatriz. Tras ignorar a la desconocida, otra persona le avisa que otro de sus empleos terminó. La desastrosa situación deja en llanto a Mari, hasta que alguien toca el timbre para dejarle un paquete. Y en un descuido, la persona entra a la casa. Se trata de la misteriosa Beatriz, una mujer amante de las cirugías estéticas, la cual le ofrece una gran cantidad de dinero a nuestra prota para que esta opere a su amiga. Usando la clínica veterinaria de su hija como espacio. Ah, sí, como si esas cosas pasaran. La muchacha acepta el trabajo, así es como prepara todo. Pero antes de irse, el Dr. Grant llama a Mari para regañarla por haber faltado a clases. Más tarde. Una vez en el sitio, Mari conoce a su paciente, otra mujer con visibles operaciones estéticas llamada Ruby. Y esta le dice, una muñeca puede estar sin ropa y no sentirse avergonzada o sexualizada. Eso es lo que quiero. Esta quiere que nuestra prota le quite partes de su cuerpo para quedar como una muñeca. Entonces Mari acepta y termina haciéndolo sin problema. Después de eso, le pide a Beatriz que no la vuelva a llamar y que no le pase su contacto a nadie. Varios días después. La situación económica de Mari cambió gracias a lo que hizo con las otras dos mujeres. Así, mientras hace su pasantía en la clínica junto a sus compañeros de clase, el Dr. Wals la pone a prueba con los familiares de un paciente fallecido. Su desempeño deja sorprendido al profesor que la evalúa. Tras esto, la muchacha sale unos minutos afuera para hablar con su abuela por teléfono. Sorpresivamente, Beatriz la estaba esperando con un vestido de parte de Rubí, en forma de agradecimiento por operarla. Además, le dice que los resultados de la operación fueron compartidos en la página web de la comunidad de cuerpos modificados. Unos momentos después. Al regresar a la clínica, el Dr. Wals invita a Mari a una fiesta entre profesionales, que será en la casa del Dr. Grant. La muchacha acepta inmediatamente y esa noche usa el vestido que le dio Rubí. Pero antes de irse, echa un vistazo a la famosa página de la comunidad que mencionó Betty Booth, en donde no solo hay fotos de modificaciones de Rubí, sino que también de otras muchas personas. Y hablando de muchas personas, quiero agradecerle a los miembros de Patreon, que apoyan al canal de forma directa, accediendo a material exclusivo o sin censura. Si vos también querés formar parte, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Además, te comento que hoy, después de este video, subo en mi canal secundario, el video de los casos más aberrantes de Asia. Así que pasa por mi canal secundario, suscríbete, activa todas las notificaciones, y vamos a hacerle el aguante a ese video. Sigamos. Nuestra prota llega a la fiesta, donde otro profesional la recibe amablemente, y le ofrece algo para tomar. Se supone que debería ser un sitio seguro para la muchacha, pero nada está más lejos de la realidad. Porque después de un rato, Mary se empieza a sentir mal, y este desagradable sujeto aprovecha la situación para llevarla a su habitación y hacerle cosas horribles sin que ella pueda hacer nada. Ya que los cómplices de este nefasto profesor le pusieron sustancias en la bebida. Esto es horrible. Apenas amanece, la pobre joven se levanta y se va como puede lejos del lugar y del asqueroso pervertido. Más tarde, la muchacha le ofrece a Billy 5 mil dólares para que le haga un favor. Ella se prepara y se maquilla. Así nos damos cuenta que con la ayuda del tipo del bar, secuestró al Dr. Grant. Y su venganza apenas empieza, porque pacientemente Mary le explica el listado de cositas que le hará empezando por cortarle la lengua. Voy a cambiar mi especialidad, doctor. Siempre me decías que los cirujanos no podemos cometer errores. Así necesito practicar, le dice Mary a Grant. Y esto es lo último que sabemos del doctor, porque inmediatamente después vemos como pasaron semanas y nuestra prota trabaja con las modificaciones corporales ilegalmente. Y como no le gusta que le tomen el pelo, contrató a Lancel, el tipo rudo del bar como asistente. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda... Pero no todo está tan bien para nuestra prota, ya que un detective de la policía la interroga fuera de su casa, por la desaparición de Grant. Y fue el Dr. Walsh quien se la mencionó al detective. Aún así, la muchacha se hace la desentendida y al detective no le queda otra que irse por el momento. Billy por su parte está en el club usando su imaginación, ya que este está recachondo con Mary. Lamentablemente para él, la muchacha llega y no tiene intenciones de nada romántico con él, sino que fue a buscar a Beatriz. Juntas van hasta la casa de Ruby. Ahí, la rubia dejó las tarjetas de las gemelas, las cuales crearon la comunidad de cuerpos modificados. Las hermanas quieren que Mary las opere, así que la prota organiza una entrevista con ellas en el club de Billy. La muchacha se convirtió en una celebridad dentro de la comunidad y es apodada Bloody Mary. Todo esto contado por las hermanas, quienes les empiezan a decir las modificaciones que desean. Las raritas quieren que Mary intercambie sus brazos. Una mano lava la otra. Entre otras cosas que especifican en un dibujo. La cirugía es muy grande para un solo profesional, así que con la ayuda de Billy consiguen otro cirujano y realizan la operación. Y sorprendentemente, todo es un éxito. La operación fue totalmente un éxito. Billy a todo esto no se aguantó y secuestró al Dr. Walsh para cagarlo a trompadas, sin el consentimiento de nuestra prota. Tras esto, vemos a la muchacha entrar a un galpón en donde todavía tiene con vida a lo que queda del Dr. Grant. Esta le empieza a sacar fotos para armar su página de trabajo, pero el guardia del edificio entra y la descubre, por lo que esta lo asesina a golpes y electrocuta a Grant. Mary estaba joneada por lo ocurrido, así que su asistente le levanta el ánimo. Notamos que la paga de su última cirugía llevó a Mary al siguiente nivel, así que ésta se muda y se pone su propia clínica clandestina. Además, prepara su página web con foto de los resultados de sus clientes. ¡Qué elegancia la de Francia! Desgraciadamente, el detective sigue cerca de la muchacha, y aunque ella diga desconocer el paradero del Dr. Grant, él le dice que sabe que el sujeto le hizo algo y en algún momento lo descubrirá. Además, le cuenta de que el Dr. Walsh está profugo, ya que era cómplice de fiestas en donde filmaba mientras se aprovechaban de otras chicas. Billy está viendo el video de lo que le hizo el Dr. a Mary en la fiesta. Así, después de despedir al detective, las malas noticias no paran en llegar para la muchacha, la cual se entera de que su abuela falleció. Pese a esto, debe encargarse de sus asuntos, así que va a ver a Billy y éste le niega a saber algo del video. Y por alguna razón, la carnicera desquita su frustración con una de las bailarinas que le tiró la pirula al muchacho y se va del lugar. Billy está recaliente con Mary, pero también tiene miedo, por lo que tiene pesadillas. Tras esto, habla con ella y le cuenta que Beatriz renunció y que no sabe nada de ella hace días, entre otras cosas más. Entonces nuestra prota regresa a su casa y atiende los llamados insistentes de Beatriz. Ella le advierte que el marido de Rubí la golpeó para sacar la información y que va tras ella. Sin embargo, la advertencia llegó muy tarde para nuestra prota que es apuñalada en el estómago por sorpresa y en el medio de forcejeo se quita al sujeto de encima. Y desesperadamente, mientras se desangra, cose su herida. En una última escena, vemos al detective en el departamento de Mary descubriendo todo su trabajo y lo que hizo con el doctor. Además, observa al cadáver de la muchacha. La película está bastante buena. La volvería a mirar, pero esta es mi opinión. Coméntame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Y no te olvides de pasar por mi canal secundario en donde ya se estrena el próximo video. Y por mis redes sociales, que también te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.